Amigos, actualización de título, también. Pero estamos aquí para continuar la historia del Cucharita, el sopita. Humberto Pataliebre Cucharita, el nuevo Falcao, de New Radamel. Pero antes de empezar hay que darle las gracias al patrocinador de este vídeo en eva.com. Yo realmente utilizo de forma personal en eva. Aquí es donde compro yo los videojuegos más baratos para mi PC o, por ejemplo, para la Steam Deck. Yo tengo una consola portátil y yo juego todos los juegos de Steam, los compro más baratos aquí. Y desde hoy, hasta el 21 de octubre, hay un 8% de descuento con el código OCTSALE. Yo lo voy a dejar en comentario fijado y os lo voy a poner también en la descripción. Y te puede beneficiar de este código si eres de México, Perú, Colombia, Chile, Argentina o España. Así que, por favor, estate atento. ¿Qué quieres en el FC25? Que está a 67 euritos. ¿Tienes un código de descuento? Llegas aquí y pones OCTSALE. Aplicas y aquí está la magia del tango. Tengo 5,42 euros menos con el 8% de descuento de OCTSALE. Pero es que no solo te vale para uno, te vale para más. Tienes un máximo de 150 euros. Están ahora sacando expansiones del Diablo 4 y demás. Oye, me lo voy a intentar cascar, ¿no? Vengo por aquí, añado carrito también. Y, por ejemplo, entre el Diablo 4 y el FC25, tengo los dos juegos por 126 euros y me he ahorrado 11 euritos. Y eso yo que voy sin modo humilde. Si alguno no os queréis gastar tanto, pues ese 8% os va dando juego. Eso sí, tenéis que entrar a Eneba con mi link, que está también abajo en descripción. Y una vez que entréis ya con mi link, todo lo que compréis, estáis ayudándome a mí y estáis ayudando al canal. Así que, por favor, si compráis en Eneba.com, hacedlo con mi link porque me apoyáis. Y sin más, solo dad las gracias a Eneba.com por patrocinar este vídeo. Y vamos al lío, tíos. Antes que nada, like y sub. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y comenta que también YouTube lo potencia mucho eso. Día de partido contra el Villarreal y os recuerdo que en Champions nos tocó el Real Madrid en cuartos, si no me equivoco. Así que vamos a afinar la puntería contra el Villarreal y vamos rápido a por el Real Madrid. Estoy... Ay, no, no, no me ven. Dame. Qué buena. Toma. Vamos, vamos, vamos. Dale, niño. ¡Pum! ¡Buena! Si te cocinas. Buah, qué mala, tío. Tenemos que subirnos un poquito la cabecinha, ¿eh? Porque Falcao era Jesucristo de cabeza y nosotros no rematamos ni una lavadora. ¡Uh! ¿Le tiré caño o no? Hostia, le gano, ¿eh? Le gano. ¡Pum! ¡Hostia! ¡Disparen, por favor! Va. Creía que iba a salir más, tío. Le había tirado vaselina por eso. ¡Ay, coño! Es buenísima. Joder, joder. Justo, tío. ¡Qué bien! Vamos, cucharita, coño. ¡Qué bien! Dale, cucharita. Sí me da el éxito, hermano. ¡Coño! Me metieron pichaculo al final. Cuidado, ¿eh? Hostia, porque es muy buena. Joder, macho, entre dos. Entre dos y nos falta, Arby. Cuidado, ¿eh? ¡Uy, qué cagadón! Dale, cucharita. A resolver como un crack. ¡Vámonos! Doblete, man. Y me voy a pirar, ¿eh? Me voy a pirar porque se viene partidito de Champions. Contra Real Madrid. Voy a simular hasta el final. 4-0, tú. ¡Ay, que fallamos un penalti! Podía haber sido el hack-trick. Ahora sí que sí. ¿Quién es este Pelos? No es joda. Cuartos de final de la Champions League. Y ando un poquito nervioso, sinceramente. ¡Uf! Esto va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro. Pero bueno, la ida la jugamos en nuestro estadio y la vuelta en el Bernabéu. Yo creo que eso no nos beneficia nada. Me tengo que hacer sopita do Tortuga, ¿eh? Tengo que hacerme una sopita con Mbappé. ¡No, no, no! Hostia, que es que me acababa de olvidar que la otra vez me expulsaron por una de esas, tío. Digo, no ser tan gilipollas de acero en el minuto 2. Pues sí que he sido tan gilipollas. Lo que pasa es que he tenido suerte. ¿Dale? No. Bueno, Venancio. Espérate, que coge la moto. Pervis. Bellingham. Modric, que tiene 45 años aquí y 5 divorcios ya. Y 17 hijos. Espérate. Vale, llegamos, llegamos bien, llegamos bien. ¿Se puede hacer contrinha? ¿Se puede hacer contrinha o qué? ¿No sabemos la de la contrinha? Joder, soy bobo. Es que voy directamente a donde está él. Vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidadito que aquí le cago, Pervis. Y aquí le he cagado yo por el sprint analógico ese malísimo. Malísimo. ¡Dámela! ¡Uy! Tío, si no llegan a cortar era buenísima. ¡Oh! ¡Qué bien, tío! ¡Ay, qué mal! No creo, ¿eh? ¡No creo! Vale, vale, vale. No puede ser, tío. Es que no salimos ni de nuestro campo, ¿eh? Estamos todos defendiendo nuestro campo, tío. ¡Dámela! ¿Cómo la gane? ¡Oh! Casi. Ya empezamos. ¡Hostia! Estos son los balones que yo disfruto. Vamos, no me jodas. Hasta aquí. Tiene que salir la jirafa, tío. Entonces ya sí que sí. No tengo ninguna oportunidad. Si encima sale este perro a los balones en largo, no voy a tocar pelota en todo el partido. Cuidado. Cuidado con Carapinga. Bueno, el robo. El robo de Europa, tú. ¿Qué va a pintar ahí? ¡Qué robo! Pero si la tiene pegada. Bueno, 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 bueno. Así, así gana el Madrid, claro. Así está Encelotti de tranquilo. Venga, métela, Kylian. ¡Métela! Ya te cuento yo. Ya te cuento yo lo que hay aquí, chaval. Sí, 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 sí. Mírale. Va, tío. Es que no merece la pena ni enfadarse. Nos han robado. Robadiña épica, mi loco. Es acojonante. Es acojonante. Y me va a cambiar el míster, yo creo, eh. Creo que el Cholo va a hacer una cholada. ¡Eh, eh, eh! Eso es roja mínimo, ¿qué? ¡Árbitro! ¡Vámonos del estadio, tío! ¡Vámonos del campo todos! ¡Vámonos del campo, por favor! ¡Vámonos del campo porque eso era roja! Me metía yo solo ya, eh. ¡Mira! ¡Qué guarros, tío! ¡Qué guarros! ¡Y me cambia! Pero, por favor. Pero, 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 ¿qué está pasando? Tengo que salir de este equipucho, eh. Haberme dejado tirar esa falta, por lo menos, tío. Hay que pasar página. Nos queda la vuelta en el Bernabéu. Tío, de verdad. El Getafe me da un poquillo igual ahora mismo. Voy a simular o voy al resultado directamente y me voy a por la vuelta contra el Madrid. 0-3, Humberto y Salanoglu. Doblete. La vuelta en el Bernabéu. Solo yo puedo hacer esto, tío. Solo yo. Vamos el modo máquina, el modo bestia. Y a por estos perros, tío. Vaya robazo nos han metido en el Wanda. Hay que levantar cabeza aquí, eh. Coño de la madre, el puto Modric. ¡Hostia! Cuidadiño, eh. Cuidadiño. Vale, 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 vale. Vale, ¿y ahora qué hago? Toma, hermano. Creo que estoy en farajuego, eh. Creo. Creo que sí. No lo puedo confirmar al 100%, pero creo que sí. Juraría. Buah, tío. Me ha comido... Me ha comido la vida. Estoy rodeado, eh. Estoy rodeado. ¡Uy, qué buena! ¡Es buenísima! ¡Has no llego! Coño, qué bien lo han hecho. Han defendido muy bien, eh. Levanta, 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 levanta. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Dele, dele, dele! ¡Invento, Black! ¡De asistencia, Black! Pero digamos, aquí es donde tenemos que morir nosotros, tío. Aquí. Tenemos que ser un gran en el culo de todos estos manes. Tenemos que presionarles a muerte. ¡Ah! Cuidado, eh. Cuidado que arrancamos la moto. ¡Señores! ¡Arrancamos la moto! La tuvimos, tío. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Hemos disparado a puerta, que ya es más de lo que hemos hecho en el Wanda. ¡Man! No puede ser que mi central cubra así de mal. Esta me la sabía yo, me la sabía. Me la sabía. ¡Ay, coño! Me han puesto a Saka. ¿Este es Saka? Sí. Saka, eh. Cuidado. Digo, me han puesto a Saka para cubrirme ahí la contra, que el man también corre mucho, para decir, oye, a tan corto este man porque se nos va. Cuidado. Cuidado. Por favor, eh. Me llevan detenido. Me llevan detenido cortando contra ese árbitro. ¿Cómo no nos van a ganar? ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Me he ido de uno, de dos y me tiene que comer Courtois. De cabeza no ganamos ni una, eh. Tío, hemos tenido dos y no hemos metido ninguna, eh. Estas son las típicas que como no las aproveches, te mata luego el Real Madrid. Luego viene aquí Mbappe, mete uno de penal y está muerto ya. Cuidado. Cuidado que lo estoy avisando, eh. Lo estoy avisando, que sé mucho de fútbol yo. Joder. Todas, eh. Se las llevan todas. ¡Se las llevan todas! No soy experto. No soy experto. Pero estas cosas... suelen ser jodidas de remontar. ¡Macho! No puedo con la vida, eh. No puedo con la vida. ¡Joder! Buah, tío. Estamos más muertos que Muertini, eh. Si no metemos eso, estamos Muertinis. Y encima el equipo no presiona. Si no hace nada el equipo. Venga. Que no estoy en fuera de juego. Toma, hermano. Nada, tío. Nada. Impossible. Impossible is nothing aquí. Pero este tío. Pero este tío. ¿Qué es esta chetada? Mira que no puedo más, eh. Que no puedo más, tío. Bueno, chicos. Bueno, chicos. El partido estuvo igualado hasta que empezó. Estamos muertos, muertos. No le he metido nunca gol al Real Madrid, puede ser. Bueno, sí, hubo una vez que le metí gol al Real Madrid. Principio de liga me parece que empatamos con ellos. Pues en una eliminatoria doble partido nos han hecho pipí en la cara, sinceramente. También te digo, eh. No he visto nada de mi equipo. Nada. El Madrid sí que ha tocado más. Sí que ha tenido más la pelota. Nosotros... Es que no hemos jugado nada, eh. Eso fuera juego. Claro, joder, pítalo. Y nada, chicos. Se va a acabar el partido. Nos hemos quedado en cuartos de final de la Champions. Muy decepcionante para mí este Atlético de Madrid. Muy decepcionante, tío. Dos o tres disparos a puerta que han sido nuestros. Nadie ha atacado por banda, nadie ha pedido la pelota, nadie se ha echado el equipo a la espalda. Solo nosotros. Hemos tenido dos. Y nos hemos tenido que ir de tres jugadores en cada ocasión para poder plantarnos delante de Courtois. Y encima Courtois nos come. Para un chaval de 20 años, fíjate qué mal lo está pasando, eh. Qué mal lo está pasando. Da la mano ahí con Kilian. Reconocimiento entre cracks. Pero, chicos, con 20 añitos que tenemos, no podemos hacer mucho más. A no ser de que seas Messi, coño. Si eres Messi, pues coño, con 20 años estás en tu prime. Pero el prime te dura de los 20 a los 30. Partido de torneo perdido, hay que pasar página. No puedo decir otra cosa. Y próximo partido contra el Barça en Liga. Joder, vaya calendario, ¿no? Es que encima va el Real Madrid líder con 72 puntos y nosotros estamos con 61. Es que no cogemos a nadie, eh. No cogemos a nadie, tío. Pero por lo menos terminamos en Champions. Bueno, contra el Barça también nos pegaron un buen baño. Mira, es que empezamos y hacemos eso. Sin haber tocado nada, pues estamos ya de locos. Voy a intentar cambiar un poquito la cámara, tío. ¿Por qué? Porque sí. No me termina de gustar esta cámara. Vamos a ponerla así. Yo creo que así está bastante mejor ahora, eh. Aunque no veamos todo, pero tenemos el radar. Es que si no... Estamos como lejísimos siempre. ¿La gano? No, macho. Que ni presionamos. Un escándalo es esto. Hostia, qué pasa. Joder, ¿por qué a mí no me dan esos, tío? Por favor, vamos a despejar. Vamos a despejar. ¿Qué estamos haciendo del bobo? ¿Me da un besito aquí con este man o qué? ¿Quién viene? Toma. Joder. Y cuando lo voy a dar en banda, de repente De Jong salta y la controla con el pecho. Es acojonante. Siempre la tira afuera. Es bobada pedirla, entonces. Siempre la tira afuera. Coño, qué mal. Bueno, hay que intentarlo. Toma. Joder. No me entiendo nada con mis compañeros. De verdad que nada de nada. Gameplay de calidad, banda. Que no le gano a Kunde en cuerpo en 20 años, tío. No sé a qué esperan a dármela. Vamos. Ahora o nunca, ¿eh? Ahora o nunca. Mandamos nosotros en el Wanda, tío. ¡Fum! Una pena que contra el Real Madrid escondamos la cabecita, sí. Pero bueno, contra el Real Madrid hicimos lo que pudimos. Vamos, carajo, tío. Por favor. Tengo unas ganas de pirarme de aquí. Me siento literal como Mbappé en el PSG, ¿sabes? Tengo unas ganas de pirarme ya de aquí. De ir a un equipo que juegue por lo menos con extremos y con cosas, tío. Me decís muchos. No, siempre tienes bandas abiertas, pero no se las pasas, tío. Que se lo paso. Y es que no hacen nada. Dan todos los balones para atrás. Vámonos. Centre, por favor. Es que se quedan quietos. Tienes bandas, tienes bandas. ¿Pero qué bandas tengo? Si es que luego en los comentarios ponéis, tienes bandas, pásasela. Madre. Eso es todo lo que han sido capaces de hacer. Pita ya, final, por favor. Pita al final, Arby. Siga tocando el Barça. 1-0 gol del Sopita y ya está. Que sigan tocando. Qué desaparecidos. Estamos luego contra el Real Madrid, chicos. Y aquí vamos de sobraos. Grande Sopita con su gol. Decidiendo. El Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Regalo de despedida para Witzel. Se va Witzel. ¿Qué pasa? Witzel se retira a final de temporada. 20.000 euros me voy a gastar. Estamos locos, eh. Tío, estamos fuera de todo. Estamos fuera de la Copa del Rey por el Barça. La Champions nos ha echado el Real Madrid. Solo nos queda la Liga y ni siquiera la vamos a ganar. Es que no tenemos ni opciones, eh. Estamos con 67 puntos. Ya no tenemos opciones de ganarla. La Procesión, 38 jornadas. Quedan 4 por 3-12. Tiene que perder todo el Real Madrid, todo el Barça, todo el Atlético. Tiene que perder todo el Real Madrid, todo el Barça y todo el Atlético. Y nosotros ganar todo. O sea, va a ser absolutamente imposible. Lo que sí que sí podemos luchar es el Pichichi. Le sacamos tres goles a la Tortuga, eh. Podemos quedar Pichichis de primera. Nada, voy a simular contra el Real Oviedo, eh. Simulamos. 3-2. Barrios. Humberto y Humberto. Doblete. Doblete muy importante para el Pichichi, este doblete. Partido contra la Real Sociedad, que obviamente también me lo voy a fumar. Vamos al resultado. Otro golito de Humberto. Muy bien, tío. Y tres puntitos de recompensa, de locos. Hostia, me voy a subir. Esto que me da 95 resistencia. Hostia, ahora mismo tengo 20 pulmones. Seguimos a 90 de media. Yo creo que voy a ser complicado ya subir a más de 90, eh. Eres el futbolista del mes, gracias a la afición. Un héroe porque en nada, en apenas tres partidos me voy a pirar del Atlético de Madrid. Hay mensajes de la gente. Disfruta los momentos de gloria, blablabla. Venga, un saludo. Ay, que se viene el derbi en liga. Tío, me quiero vengar en liga, por lo menos, eh. Si le puedo joder la liga, sí que quiero. Prefiero dársela al Barça que al Real Madrid. Estoy roleando a ser jugador del Atlético de Madrid, tío. Prefiero que la gane el Barça que mi eterno rival en mi misma ciudad. ¿Cómo va esto? 33 golitos del Sopita, 29 de tu ídolo Mbappé. A callar. Tiene 76 puntos el Barça, 80 el Real Madrid. Si le ganamos al Real Madrid y el Barça gana su partido, se queda a un punto del Real Madrid con dos partidos por jugar. El Barça juega contra el Oviedo, que lo va a ganar sí o sí. Y el siguiente partido, el Real Madrid lo juega contra el Sevilla, que es jodido. Y el Barça contra el Rayo, que puede haber posibilidades ahí. Y la última jornada de liga, Barça-Cádiz, Real Madrid-Betis. Creo que les podemos joder la liga al Real Madrid, eh. Ese es mi objetivo a partir de ahora, y cuidado, nosotros que tenemos 73 puntos, por la bobada. Uf, a por ello. Día de partido. Regates completados, venga, va. Les tengo que joder la liga, tío. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí, Olvidona? ¿Metiendo aquí el codito o Modric o qué? Cuidado, tío, por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está el botón de darle una patada? Esa es, coño, un poquito de violencia también en el fútbol. Me parecemos hermanas de la caridad y somos el Atlético de Madrid. ¡Claro! Si es que ese man no puede respirar. No puede respirar ese tío, te lo tienes que comer entero. Venga, te estoy tirando el desmarque mal, venga, por Dios. ¡Te la pongo! ¡Ahí estaba! ¡Pum! ¡Palazo, claro, joder! ¡Ni de coña, eh! Ni de coña, pero hoy sí, sí. ¡Joder! ¡La madre que me parió! El peor tiro libre que he visto en la vida. ¡Me lo como, eh! ¡Sí, Majo, sí! No puede ser, no puede ser. Estoy mufadinho, tío. Tengo una mufa increíble. Me han echado maldición colombiana, tío. Necesito una chamana colombiana o algo. ¡Una chamana colombiana! ¡Pero se ha salido de dentro o no! ¡Ha salido de dentro esa pelota! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, la concha, la lora! Me ha cambiado el balón. ¿Pero por qué me he cambiado el balón? Vale, vale, vale. No sé, tío. Yo he visto que salía de dentro la portería. El balón no tenía sentido. ¿Come o no? ¡Ey! ¡La dio con la mano! ¿Y no saca amarilla por eso? Hermano, devuélvemela, tío. ¡Falta! Me lesionan. Pero esto, árbitro. Esto es una vergüenza, árbitro. Esto es una jodida vergüenza, tío. Lo que está pasando. Es una jodida vergüenza, tío. Hay que salir del campo. Y nos han metido gol. Y nos ha metido gol en Mbappé. ¿Pero qué está pasando? Hay que sacar a los chicos del campo, eh. Hay que sacar a la gente del campo, tío. Nos tenemos que ir. No la ha tirado ni fuera ni nada. Bueno, 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 bueno. Esto es un escándalo, eh. Esto es un escándalo. Y encima me he roto, tío. ¿Qué me pasó? Buah, qué entrada más fea. Qué entrada más fea, tío. Qué entrada más fea. Mira, me ha reventado. Me ha reventado entero. Ay, la cara de dolor del Cucharita. No puedo verle así, tío. No puedo verle así al pobre. No, hombre. Pero no dejéis ese pasillo libre por el medio. ¿Quién deja ese pasillo libre por el medio? Luego a mí no me dejan ni respirar, tío. Y aquí a la gente les deja nada. Pues por todo el medio. Que pase él. Que se hincha a meter 20 goles si quiere. Y con... Estamos muertos, tío. Estamos muertos, tío. Nada, aquí nadie tira la pelota, eh. Les importa una mierda, sinceramente. Mira. Mira a mis compañeros, tío. Sudando máximo, eh. Mira, la voy a pedir. La voy a pedir. La voy a pedir. Se viene, eh. Se viene. Estoy muertísimo, tío. Tres veces al suelo. Tres veces al suelo y espérate. A ver si me meten, tío. Voy a pedir el cambio. Voy a pedir el cambio. Es que me van a seguir. Si estoy en la B, tío. Solo, por favor. Sácame. Que no paro de caerme, tío. Y de dar penita. Adiós, Liga, eh. Adiós, Liga 0-3. Para ellos. Para ellos la Liga ya es suya. No podemos hacer otra cosa, tío. Me hubiese molado mucho torpedearle la Liga al Real Madrid. Pero no ha podido ser. Y no sé cuánto tengo ahora de baja, tío. Tres meses. Dedo del pie fracturado, por favor. Antes que estar tres meses de baja, prefiero que me quiten el dedo. De verdad. Si es el pequeñín, me da igual que hagan clonk, que cosan y mañana estoy entrenando. Bueno, chicos. Se acabó la temporada aquí para nosotros, eh. Se ha acabado la temporada. Creo que toca decidir por qué equipo vamos a fichar. Tenemos que estar atentos de si vamos a salir pichichis o no, eh. El Napoli ha ganado la Europa League. Y se juega el último partido de Liga. Y le sacamos dos goles a Mbappé y estamos lesionados. Si Mbappé marca más dedos goles en el último, nos quita el pichichi. Lo cual se dio una desgracia, sinceramente, eh. Simulación rápida. Y a rezar hemos perdido, además. Es que es increíble. Este equipo hemos sido Oblak y yo toda la temporada, eh. No hemos sido más futbolistas. Y cuidadito con el player of the season, banda. Siento cositas. ¡Oh, mamá! Somos el jugador de la temporada de la Liga. Por delante de Kylian Mbappé. Por delante de Bellingham. Por delante de tu prima. Por delante de Rivaldo, que está retirado también y es el que nos está dando el premio. Pero Humberto Cucharita, con el Choro Simeone aplaudiendo, con Lenormand, con toda la gente del Atlético de Madrid. En la Liga, en la que juega Mbappé, en la que juega Bellingham, en la que juega prácticamente todo el Real Madrid de la Champions y que tiene comprada toda la FIFA. Hemos salido jugadores de la temporada. Por favor, tío, dime que he ganado el pichichi, dime que he ganado el pichichi. No metió gol la tortuga en el último partido. Somos pichichis, tío. Pichichis de la Liga. Hemos sido nosotros primer año en la Liga y somos pichichis. A mamar. Al rendimiento del manager. Creo que no es el apropiado para el Atlético de Madrid. Espérate, porque como echen al Cholo, me flipa. Eres el futbolista de la temporada. Voy a dar una conferencia de prensa, tío. Me merezco un poco de reconocimiento. Y el Madrid gana la Champions. Ha ganado la Champions el Madrid, chicos. Hemos caído contra el campeón en Liga y en Champions, tío. Pero es algo que me toca un poco los cojones, ¿no? ¿Está como ultra chetado el Real Madrid de este año en FC o qué? ¿O solo mi impresión? Ah, pero tú el pichichi no lo tienes. Tú esta no lo tienes. Esto no lo tiene, tú. Tú esta no lo tienes. ¿Podemos negociar la renovación con el Atlético de Madrid? Que creo que es algo que no va a pasar. Cumplimos los objetivos para ir al Tottenham. Pero, tío, meterme en un free Tottenham ahora después de haber estado en el Atlético de Madrid. No sé si me apetece. ¿Podemos fichar por el Manchester City? ¿Por el Liverpool? ¿Por el Atletic? Arsenal, no por las asistencias. Me jodieron. Leverkusen. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Leverkusen. Y la opción Punjab coge fuerzas también, ¿eh? Y el Manchester United me parece equipo de muertos, de fríos también, ¿no? Sevilla, ni de coña, tío. Ay, el Barça también. ¿Me puedo ir a joderle a la Liga? Claro, es que no está Wieloski. Pero claro, tiene a De Jong, a todos estos. Estará también el Cessny para echarme unos cigarrillos ahí con el porterín este. Un poquito de cine, de tabaco. El Barça yo creo que ha visto y ha dicho, el Real Madrid ahora mismo es el rival a batir en toda Europa. Y hay un delantero en el Atlético de Madrid que ha quedado pichiche de la Liga que se le ha comido una mierda. Y nosotros hemos tenido posibilidades de ganar la Liga hasta el final. Imagínate lo que habríamos hecho con este man. Oh, tío, no sé. Señores, cuartos en Liga, termina la temporada y vamos a ver qué hacemos. Se viene la decisión del Cucharita. Mi contrato actual con el Atlético de Madrid lo puedo renovar. Mi equipo objetivo que era ir al Tottenham. Puedo hacerlo perfectamente. Al Manchester City también podemos ir. Al Liverpool también. La opción Liverpool me tienta mucho porque es que además es como un Liverpool nuevo, ¿no? No está Klopp. Salah yo creo que tiene que estar ya al borde del retiro. Puede haber opciones, opciones chulas, ¿eh? Atletic no lo veo. No quiero romper la filosofía. Por lo menos yo, ¿eh? El juego lo rompe siempre, pero yo no quiero. Arsenal mejor de una barbaridad no poder ir al Arsenal. Creo que habríamos pegado muchísimo. Lo malo es que no está Saka porque ha fichado también por el Real Madrid. Leverkusen podemos ir. Opción Bundesliga puede estar bastante top. Antes de ir ya a un top 5 de Europa, ¿sabes? Y habríamos ido ya pichichis de la Liga Belga, la Liga Española y la Liga Alemana. O la Premier, si íbamos a la Premier. Continuar un año o dos más en la Liga. Intentar derrotar al Real Madrid aquí. O quizá es muy pronto para un Barça o para un Madrid. Si llego a uno de los dos grandes me gustaría llegar un poco como cristiano. O bueno, Messi no porque estuvo desde pequeño siempre en el Barça. Pero como un cristiano, ¿no? En el prime, 27-28 años y dispuesto a reventar al eterno rival, ¿no? No sé, chicos. Lo tenéis que decidir vosotros. Todas estas opciones. O la de Renovar. O la del Tottenham también. El comentario con más likes va a ayudarme mucho a decidir. Así que, por favor, deja tu comentario, tu like, tu sub y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, perro.